El Pozo Que bien que esta lavado el pozo ya Que el Pozo Y el Pozo Darwin no puede trabajar Y ya no quiere trabajar Y ni le puedo pedir Trabajo otra vez a mis padres lo me quito Porque no lo va a aceptar Pero bien voy a hacer el intento A ver que pase porque demasiado no se vale que el este de huevo siendo hombre en la casa yo no me acompaña para estar viviendo con un huevo quisiera tener alguien con quien platicar y decirle todos mis problemas no, pero no ni a Melcheta me ha encontrado hoy es lo único que a Melcheta me ha encontrado hoy es lo único que a Melcheta me gustó a Melcheta a Melcheta a Melcheta a Melcheta a Melcheta esto no podría hacer algo pero como no pero no me gustó sí así es y que cuenta de huevo? siempre caminando ahorita vengo de la casa ah que bien pero me voy a trabajar y por cierto ya que menciono trabajo no tiene ahí un trabajo que me pueda dar ¿Qué va a darme? Fíjese que trabajo puedo tener, pero esta pena no me va a contárselo Dígame Porque es algo vergonzoso para uno No, dígame, dígame, ¿qué pasa? Porque piense que... Yo voy a ir así, voy a ir a la quiebra Después de tener, verdad Hoy me quiere y mira, me la tengo En los brazos pintados Yo entiendo, yo entiendo No, porque trabajo tengo, pero hoy sí dijo ¿Quiere? Usted le va a tomar trabajar con él Sí, pobrecito Y entonces hoy lo que me toca, trabajar Bueno, que ya no... Yo entiendo eso y ni me gusta porque estoy acostumbrado Sí, 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 sí Yo por eso ya ni me afligo por si estoy acostumbrado Digo, llevar sol Me encanta Igual este, como Carmen no quiere ni trabajar Dije, yo me lo voy a conectar a mi chica A ver si le da trabajo a él No, sí Pero... Dije que es muy tarde de mi chica Que luego trabajo Pues voy y me toca Andar buscando a mi trabajo para ganar Y como lo cual, verdad ¿Cómo decía yo trabajo? Sí, sí, sí Ajá, porque... ¿Cómo me devuelvo la petriba? Yo le dije a usted ¿Por qué? O sea, me da pena Ir a otra, donde otra persona Ha pedido el trabajo a mí ¿Qué cosa le corresponde a darme? No, es que ahí es una gran vergüenza Para la mujer que vaya a buscar trabajo Porque como... Bueno, mi hija está hablando ¿Qué? Sí Entonces, o sea... Yo me acompañé con él Para que él trabajara No, así que también yo no voy a hacer nada No, no, no Pero, o sea... Él lo que hace es buscar en el carro Y no lo hace nada No lo hace nada Debo ir así a como... Yaragán Y sí Que lo que menos puede pasar a uno Fíjense que acá pasando... Yaragán No lo sé si Porque... Honestamente le puede decir a la mujer Esta huevón le puede decir a uno Ajá Porque no uno sabe a trabajar Y ya que lo vean trabajando a uno Es muy diferente ¿Qué me ha pasado? Ajá Porque yo... De todas maneras Hoy sí que voy a trabajar No sé No sé ¿Bien? Fíjense Pero para allá voy Ah, para allá Ajá Ah, voy Paco entonces... O si quieres le voy al cántaro Ya regreses y si No No Si, si está normal Ay Dios ¿Está listo? Sí Gracias Vaya trabajo Ven Muy bien Muy bien ¿No se va a ir a la edición? No ¿No va a ir a la edición? ¿No va a ir a la edición de la edición de trabajo? Sí Sí La verdad es que... Concentraba un poco ahí Sí, cabal Te has cuidado Qué chulo, pa Qué chulo con quien habla, verdad Pero vaya, yo la respeto a ella Ya viene, hermano Me rincha otra vez ¿Por qué? Cálmese Usted confunde las cosas, una amistad y además de eso que ella es hija ¿Cómo va a creer que usted me lo va a evitar? Sí, yo no entiendo qué Es como si usted estuviera a su sobrina Y viene usted en el pozo o en el río con un cántaro Ya vimos, sobrina ¿Cómo estamos con ella? Usted no es nada de ella ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por la Noemí? Pues sí, la Noemí es hija de ella ¿Y al respeto? No, yo soy hija de mi madre Exactamente Y yo sí ¿Y al respeto? ¿A qué viene el respeto? Sí, usted puede respetarla pero yo no sé qué puede pasar más en el camino ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Ah vaya, o sea que... ¿Estás desconfiendo de ella? No desconfío, pero yo le desconfío de este maestro Pero o sea, él es una persona mayor Es mi padrastro Usted lo que está ahorita es... Yo no veo a este maestro como padrastro Mi padrastro ¿Piensa mal en ella? Ah, en eso no piensa Y en toda el respeto yo con ella Pero yo sé la clase de persona que es usted No, 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 lo que pasa que yo no confío en este maestro ¿Ve? Me desconfío Ve que ha hecho muchas cosas pero esta... Ah, sí, este maestro sí ha hecho muchas cosas Sí, o sea, las ha hecho pero... O sea, somos humanos, cometemos errores Y de eso se aprende Mucha cosa, ¿eh? Un poquito Vaya, el día fue las cosas que he hecho No sé, la verdad pasó un grave error Sí, grave error ¿Cómo? ¿Pase dejando la lotería, va? Sí No me niego ¿Y ahora? ¿Cómo está? Bien, por aquí estoy Y siempre que voy a trabajar ¿Usted se dedica, va? Que como usted dice, va... Ya no tiene nada Sí, porque por ahí me di cuenta Ah, pero yo por eso no me afligo Sí Porque recuerda que estoy acostumbrado, miren la lotería A trabajar en el campo Ah, de verdad Sí Qué mierda A lo que me diga Isabel, me pedí un trabajo por aquí Ah, de verdad ¿Inquieta, inquieta? No me dio porque... Porque... Dígale, dígale, dice la pena ¿Por qué? Sí Y no se acaba de ganar la lotería Y no tiene dinero Ay... Sí, ganó la lotería Y ya no tiene dinero No me niego, sí No me niego, sí Ni pena, me va a decirlo Ah, de verdad ¿Sabes por qué? Porque mire Voy a buscar trabajo Ya yo trabajo Y me mantengo, pues Abilición de nada Me dice que a mí esta pena Me dice a un hombre Porque yo soy hombre también De que a uno pongamos, sí, dice que Tal vez la mujer la manda a traer agua Y uno acostado de huevón, le voy a decir así Ah, de huevón Sí Y usted es sinvergüenza Pero mire, huevón es uno Ajá Por fin, verdad Usted es sinvergüenza porque espera que la... La... La holguita baje al pozo, verdad Mire, yo vine a la casa Lástima me da ella, mire El camino como está, es del liso Cambio, decir que hay uno que hace huevón Ni anda en la casa, mire Y ella está jalando el agua para uno mismo tomar Lo que menos puede ser uno Tengo gran sinvergüenza Yo no le tengo confianza por... Porque mire Usted es huevón para ir a traer agua Es huevón para ir a trabajar Recuerde que hace falta en la casa ¿Y por qué lo dice eso usted? Porque sabe algo usted No, yo salido... Solo porque no fui a trabajar la vez pasada Solo por eso dice usted Porque en la casa hace falta muchas cosas Al caso usted se va a meter a mi casa Para que vea pues Pero yo voy a visitarlo Y Olga me dice Ah, o sea que usted le cuenta todo pues ¿Ah? Ya no pueden quedar las cosas ahí en la casa Que es lo que tiene que ir a contra de tu madre Y además yo no veo nada de malo de juntar las cosas No, además de tu madre Este señor no le tengo nada de confianza Y mire Darwin Y yo voy a hacer lo mismo Tenga o no tenga De lo mismo que gana le voy a ella ¿Viste que es lo que pelea? Pues que eso ya quedó en el pasado O sea ¿Acaso sigue queriendo de mami? ¿O qué? ¿O que no me ama a mí? Miguel la verdad sí Estaba pelado demasiado Usted sigue poniendo eso Ya quedó atrás Yo no... Por eso mire Yo lo recorre poniendo desde atrás Porque eso ya no importa O sea ¿Puede hacer lo mismo este señor? No Por eso no hay que confiarse en este señor No Dargo Entonces quiere decir que usted Debo decir así Es que la verdad no tengo sus mismas mañas señor No tengo las mismas mañas que usted Que le está reclamando a ella Entonces quiere decir que quiere a Noemí todavía Y estando con ella ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque yo a Noemí Yo a ella la de... Ella está con ella Pero lo que estoy viendo es que va a ser lo mismo Que hizo una chazada ¿Cómo es lo mismo? No No porque sabes Ahí mi mami quería Lo quería él O sea por él Yo la quiero a Noemí Yo la quiero a ella Yo la quiero a ella Ay y así va a empezar maestro No No le estoy diciendo que se le va a hacer un chazada No Ya tranquilo Por favor No Piénselo primero No Piénselo O sea, usted está pensando mal No 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 Es que usted Así pueden comenzar las cosas Por eso le digo que se le va a hacer este señor ¿Y cómo va a hacer que no lejara? Yo no lo pienso hacer Por Noemí Yo le digo a Noemí Voy a la casa a ver a Olquita ¿Es que es el único que tiene desconfianza aquí usted? Una gran desconfianza que me tiene No 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 Entonces yo le voy a pasar a usted ya Ya no puede estar así usted también Sí La verdad Es un gran desconfianza y... No sé Pero mire De desinvergüenza Somos iguales todos ¿Sabes qué es lo que le voy a decir? Sí Es más Hacer huevón, aragán Baja sola en la marca Miren la señas Maquiándose Ajá Y la mujer tal vez Más está haciendo oficio Lavando, jalando el agua Y lo que uno puede hacer ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjese le vas a decir Hay que buraco Y no sé el trabajo Fíjese ¿Sí o no? Me lo vas a decir Rebuscando si no lejos haya trabajo ¿Sí? Rebuscando si no haya trabajo Usted no sabe De rebuscar me vengo ahorita de trabajo Es raro que no haya encontrado Si ahorita todo el mundo necesita mozo Porque están sembrando maicillos Están regando Y como cuando lleguen a buscarlo Usted no está Y yo no les puedo decir Miren sí Porque usted no está ¿Y qué tal? ¿Usted le busca trabajo? Solo una tan sola vez Que me ha buscado trabajo Es que sin decirle para usted Pero mira Darwin Entonces quiere decir que ella te busca trabajo Para que trabaje Solo una tan sola vez Más adelante yo he estado buscando Porque cuando yo voy a buscar Yo voy a buscar No mando a Noemí Miren Noemí Voy a buscarme trabajo No, yo personal voy Ah de verdad ¿Sí? Porque es más penoso Y vergonzoso Que la mujer que trabaje a uno Algún día va a estar usted así Y le va a ir a buscar trabajo No, no Solamente que ella no pueda salir ¿Ah? Entonces cuando ella no pueda salir Sí Va Ahí va Pero ya va a estar que Ya ni caminar pueda Pero en Durante Ahorita no Ah pues ahí ya va por otro lado Ya va a estar viejita Pero ahorita no Donde me digan voy a trabajar Ya dejen de pelear por favor No No Miren Todos somos Nadie es millonario Que no sé qué Y que no sé cuándo Y ni que Porque uno tenga Necesidad no tenemos también Y por eso Es que tenemos que rebuscarnos O sea Si usted cree que Si yo tuviera la oportunidad De trabajar No lo hiciera Pero no lo puedo hacer Porque tengo de encargado A mis hermanos Que son mi vida Tengo la escuela Que también es otra cosa Si yo por mi Trabajando Estudiera Dar bien Y usted una manzana ¿Cuántos días La hiciera? Respóndale Bueno Quiero que haga respuesta Una semana Bueno ¿Cuántas tareas tiene? ¿Cuántas tareas tiene? Yo para que no quiere saber No, que para ti Yo sé Cuánto puede ser ardilla ¿Cuántas tareas? Yo No lo necesito Si usted lo sabe Yo lo sé Bueno ¿Cuántas tareas tiene? Si usted se equivoco Yo me equivoco Bueno Bueno ¿Qué? ¿Qué cosa que quiere preguntar? Es que es importante Es que es importante Porque mire Si hace dos o tres tareas Una vez en tantos días Me llevo Pues Si yo estuviera la oportunidad ¿Dale? Ay Me deja con dudas cuidar ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué puedo dar, güey? ¿Qué puches le bajaron a otro mundial? No, espere, espere, mire, mire. ¡Hola de ustedes! ¡Bravo! ¡Bravo, triste y feliz! ¡Tratándole! ¡Bravo, triste y feliz! Esta vieja está triste, yo le noto la mirada. ¡Están bravos! ¡Le están quitando la ramita! ¡No, que no! ¡Vaya! Un cabalito, lo que usted le dio. ¿En quién me dijo su sobrepasado? ¿Y cuánto tiempo? ¡Rillero, matochero, cortacercos, brinca charcos. Bueno, ahorita hay charcos. ¿Están los charcos? No, yo la sujeto. ¿Cómo hija de... Si le decían algo, en frente de él cuando... ¡La quiero como amiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!